Inició el periodo de liguilla de la Liga Regional Infantil y Juvenil de Fútbol y se reportan listos los cuatro equipos que lograron su pase a semifinales. En la categoría Microchupón, el equipo deportivo ejidal, dirigido por el popular Javier Pirata Bello Ortiz, logró una contundente victoria de cinco goles a cero sobre Tuzos Pachuca que dirige Saúl El Negro Vergara. Los pequeñines en la cancha dieron su mejor esfuerzo y efectuaron un partido emocionante de ir y venir con jugadas que en las gradas inducían a las porras para que animaran a sus respectivos equipos. Julio Pardo fue la figura de la semana con tres anotaciones que consolidaron el triunfo de los del deportivo ejidal. En el mismo estadio El Cañizo se realizaron otros partidos de cuartos de final y el huracán de Tlapacoyan le ganó 1-0 a representativos de Atlas Citrus, mientras que San Rafael derrotó dos goles a cero a los plataneritos de Tlapacoyan. Desde Martínez de la Torre, para más deportes, José Sarmiento.